Mente sana en cuerpo sano, y eso practican ustedes y eso se ratifica acá. Para que todos nos sumemos en una sola causa, que es la organización de ambas villas. Reclamando contundentemente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una fuerza de lucha y de reclamo que nos pertenece, digamos, por derecho propio, a cada uno de nosotros, como ciudadanos que somos. Bueno, estamos acá reunidos en un segundo año de la Maratón, acá con tanto esfuerzo que nos costó. El reclamo principal es la urbanización que viene ya hace años, clausurada, demorada en los proyectos, truncos, las promesas. Lo que queremos hacer acá es hacer el reclamo más visible. Hoy estamos cuatro barrios, entre los que pertenecemos al hormiguero, somos barrio Fátima, Villa Soldati, Villa 31 de Retiro, Rodrigo Bueno de Costanera Sur y el barrio Fraga de Chacarita. Entre todos los que hacemos es asambleas populares donde decidimos que esta maratón es la expresión más genuina de nuestra lucha, digamos. Las problemáticas que tenemos es la contaminación ambiental, no hay agua potable, el cementerio de autos que fue, es un gran problema para los niños que tienen sangre en plomo, entonces como que eso lo juntamos nosotros. Tenemos todos los servicios, los servicios que el gobierno de la ciudad está tratando de mejorar, agua, pluviales, cloacas, pavimento, servicios eléctricos, pero una ejecución de la urbanización como queremos, de acuerdo al incumplimiento de la ley 3343, significaría resolvernos definitivamente el tema de estos servicios principales, porque lo que se hace hoy es parcialmente, somos un sector poblacional que está metido en esta problemática de la erradicación definitiva. Como miembro activo participamos de todas las reuniones que tengan que ver, que tengan que motivar a nuestro barrio para la mayor participación en el cumplimiento de la ley de urbanización, que debe estar a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, hay un gobierno que no quiere urbanizar la villa y nosotros estamos luchando porque creo que tenemos un derecho a la ciudad, hay una ley que nos aspara, necesitamos que se trate de un dictamen, que se cumpla esa ley, por eso estamos haciendo acá con la mesa de urbanización de la Villa 31 y las distintas organizaciones sociales que estamos participando en esta maratón. Pedimos al gobierno de la ciudad que trate del dictamen y que traten de que los vecinos por lo menos se sientan bien con una vivienda digna. Camina por un lugar donde realmente sean dignos de estar, no de promesas y promesas y agarrar, hacer pachadas que después nos sirven. Una urbanización como se debe para el barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!